Hay panaderos por dioseros delincuentes Perros callejeros buscando paz en su mente Entusión termina la movida del presente Hay panaderos por dioseros delincuentes Perros callejeros buscando paz en su mente Entusión termina la movida del presente Era para arriba, paz para Siria y paz para Occidente Y si puede ser también en otros continentes Esa fue mi conversación con un guión no consecuente Pues no contesto a mis preguntas solamente Sino que me miro con desprecio y dijo Que pase el siguiente Así es como caí al vientre de la madre tierra Y conocí al segundo hijo del que todos hablan mierda Rey del inframundo donde nadie quiere entrar Pero donde nadie quiso fue donde encontré mi paz Y hice la paz de la tierra Y sé que soy capaz de enfrentarme a él Con mi papel y mi compás, joder Mas no hace falta, sin palabras no puedes convencer Si no convences no puedes vencer Y debe ser que el doble está roto ¿Por qué no me ponen la base? ¿Dónde están tus fotos? ¿Dónde están mis recuerdos? ¿Cómo lo han hecho? Dios me rechazó pero el diablo entró en mi pecho Y de hecho en un momento cerré los ojos Y estaba en un callejón forzando a una mujer sin esposo Desastroso, pero me daba placer Acto seguido entendí cosas que no quería entender Cerré los ojos y cerré los ojos y estaba en un psiquiátrico Aún así sí que contesto a una diosa Creadora del creador de esta prosa A partir de ahora guardaré mi lengua larga Para no usarla solo con las palabras tenebrosas Pantaré con Lucifer si me hace falta Ataré el papel con él Para quemar mis palabras Todo por salvar tu alma Ensangrentar la mía Sangre fría hace días que vendí mi calma Daría mi alma pero no la aceptaba Dice que el poder que pido es demasiado caro Tras tres días de reflexión está muy claro El alma de un ángel no se paga con el alma de un humano Te he fallado, le dije mamá lo siento ¿Cómo que fallaste? ¿Qué estás haciendo? Le canté este cuento, mi corazón revuelto Al ver la contestación que me había devuelto No te he estado enseñando para estar vendiendo Gachos de tu alma pactando con Lucifer Me preocupo porque eres mucho más astuto Y cuando muera mi bondad necesita un sustituto Porque visitas al diablo a encontrar respuestas Si el poder que tú escondes es el doble que se mierda Cuando hablas y encajas palabras Almas se tensan, te odias por tener amor Algo que solo contempla Algo que solo contempla Algo que solo contempla Algo que solo contempla